Y mucha atención que hay preocupación tras una nueva mortandad de peces en el lago Chilicote. Para ampliar esta información, vamos en directo desde el Humedal con Rubén Damián Ramírez. Adelante con todos los detalles de esta información. Así es JJ, en la mañana de este viernes se ha presentado una situación bien especial en el lago Chilicote. Y para conocer un poco de esta situación, queremos hablar con los ciudadanos que pasan y que perciben esta situación. En la mañana de este viernes se ha presentado una situación en el municipio de Tuluá. Bienvenido a CNS Noticias. ¿Cuál es la situación que se presenta en el lago Chilicote? Alabado sea el nombre del señor. Muchísimas gracias hermano. Vengo a pasear a mi perrito todos los días por acá. Obviamente con la bolsita de papel para recoger el bollito de mi animalito. Y me encuentro con una sorpresa tan desagradable que ustedes deben tener en cuenta. Primero fue el secretario de gobierno, Carlos Octavio Cristián, quien prohibió la pesca artesanal de las personas que venían aquí a este lugar a distraerse. Ahora no hay oxígeno y se están muriendo los peces de una forma atroz. Y me parece a mí tan inmisericorde, tan bárbaro, tan bendito sea el nombre de Dios, que por descuido administrativo se estén muriendo los animales. Esta mañana venía con mi perrito y alguien me dijo, mira Bernardo, lo que hay acá da pesar. Ver cómo, por falta de oxígeno que usted, Carlos Octavio, usted mi amigo personal le quitó hermano, por la sequía patas sucias. Y quitó además que la gente les otorgara un poquitillo de alimento a ellos. Me da vergüenza decirlo, pero es una verdad que es imprescindible manejarla hermano. ¿Cuál es ese llamado a las autoridades pertinentes para que controlen esta situación? A la CBC, pilas con el lago de Chilicote. A Centroaguas, pilas con el lago de Chilicote. No lo dejemos morir, por Dios. Así como están falleciendo los peces, vamos a fallecer nosotros. Porque esto es una... Mire, la historia de esto es muy hermosa. Doña Gertrude Pote Domínguez, la primera alcaldesa que tuvo Tuluá hace muchos años, años 54, algo así, fue a Estados Unidos y trajo este lago de Chilicote. En cuanto hace que haya en el lago de Chilicote, Chilicote había en la plaza principal un lago y se trajo el nombre para acá e hizo este lago, hermano. No podemos perder esa trascendencia, trayectoria de B. Gertrude Pote Domínguez y menos que se pierda la vida de esos animalitos que nos proporcionan alimento, que nos dan alegría cuando viene uno aquí con la varita de pescar y saca un cosito así. Es feliz la gente y se están muriendo los animalitos, benditos sea el nombre de Dios. Don Bernardo, muchas gracias por estar en Cerencio Noticias. A usted muy felices, discúlpenme por favor, pero estoy congojado. A usted muchísimas gracias y a ustedes, señorita, amigos, alabados en el nombre de Dios, voy a hacer un programa especial, encuentro con la palabra sobre este atoros crimen que se está cometiendo contra el lago de Chilicote. Muy gentil. Esperemos que las autoridades entonces tomen los correctivos necesarios y sean las encargadas de proteger la vida de estos animalitos, de los peces, sobre todo en el humedal lago Chilicote en Tuluá. Continue usted con más información, JJ en estudio.